...un comunicado. La violencia debe parar. Hay que dar lugar al duelo. El diálogo y la reconstrucción. Bueno, ahí está. Muy buenas las palabras. ¿Qué pasó, Marcia? A ver, acá. También habló Mbappé en sus redes sociales. Dijo, me siento mal por mi Francia. Una situación inaceptable. Todos mis pensamientos están con la familia y los seres queridos de Nahuel. Este angelito que se fue demasiado pronto. Eso fue lo que declaró en sus redes sociales Kylian Mbappé. ¿Mbappé que es origen de Argelino también? Sí, entiendo que sí. No recuerdo bien, pero me parece que sí que es origen de Argelino de la misma manera que Nahuel. Digo, todo el dolor que le debe provocar a él porque también le ha tocado bien. La ventaja que tiene Mbappé, por sobre otros, es que está posicionado en el primer nivel, que es el mejor de todos. Entonces, nadie se anima a ser racista con Mbappé. Pero ¿cuántos jugadores de fútbol hay que le tocan? Pero él ha dicho que lo han discriminado en más de una oportunidad, Mbappé. Ojo, que ha dicho y ha manifestado que es un problema que sigue latente. Sobre todo el racismo contra los inmigrantes y la gente de origen migrante de menor capacidad adquisitiva. Entonces, hay ahí un poco... ¿Que dónde viven los de menor capacidad adquisitiva? Bueno, en los barrios periféricos. En Nanterre, donde sucedió el asesinato de este chico Nahuel, por ejemplo. El auto que tenía el chico no se veía de muy poca capacidad adquisitiva. Porque era el auto alquilado. Era alquilado. Era alquilado. Ahora, siempre de parte de la policía hay como cierto resentimiento con los inmigrantes, ¿no? O con los allegados inmigrantes. Es que lo veo de parte hasta de fuerzas policiales que son migrantes. Sí. Vos ves la represión alrededor de la Torre Eiffel. Por ejemplo, cuando reprimen y corren a los vendedores ambulantes que son por lo general migrantes indocumentados. Y los reprimen gente que es de su propia raza a veces. Sí, por supuesto. En Estados Unidos pasó mucho roguesa también. Exactamente. Lo mismo que pasa en Estados Unidos. Vos ves que el latinoamericano discrimina más al latino que el propio estadounidense. También pasa en Francia eso. Eso, bueno, tiene que ver con una falta de educación. Bueno, hay una cuestión también histórica, pero una falta de educación es ignorancia. La discriminación por el color de la piel es una estupidez absoluta. Hay una cantidad también del inmigrante o del migrante de querer ser, de querer pertenecer. O sea, yo quiero pertenecer a los que son aceptados, entonces discrimino a los otros como para sentirme un poquito mejor yo porque así de esa forma no me siento tan poca cosa. Y es como te tratan, terminás tratando a los demás también, ¿no? Es lo que viene pasando a las comunidades inmigrantes. Bueno, la comunidad afro en Estados Unidos discrimina a los mexicanos, por ejemplo, ¿no? Y es una cadena de violencia psicológica, social, económica también que, bueno, es un círculo vicioso. Déjame decir esto. Acá en la Argentina muchos de los talleres clandestinos, y puedo decir la gran mayoría de los talleres clandestinos en la Argentina eran manejados por personas que venían de países limítrofes y ellos mismos se encargaban después de traer a sus ciudadanos o a los nacionalistas. Decían, vení que acá te voy a dar laburo. Le daban un pancho y una coca con suerte, con suerte, porque en realidad le daban guiso para comer. Le pagaban un peso con 50 y le decían, yo te voy a dar para que vos tengas para dormir y en realidad era una pocilga lo que daban para vivir. Digo, ellos mismos terminaban explotando a los que eran sus compatriotas. Borianos que también tenían talleres y que explotaban a otros. Que tenían con nacionales por ahí, pero que también eran migrantes. Totalmente. A ver, yo les digo una cosa, digo, volviendo a Francia, si después, a ver, está muy bien que los referentes como Mbappé y otros llamen a la calma, a parar la violencia. Por supuesto que esto no va a resolver nada si no se para la violencia y esta violencia no resuelve nada. Pero si después de esta situación el gobierno francés no se hace cargo realmente de los problemas estructurales que tiene que resolver, bueno, si tenemos esto ahora, sabiendo que viene increciendo cada vez que suceden estas cosas, ¿qué va a pasar la próxima vez? Es que el gobierno francés acá lo que tiene que hacer es calmar, apagar el fuego primero, Ale. Más allá de todo lo que venga después, lo primero que tiene que hacer es calmar esto. ¿Cómo hace para calmar esto? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Se va a bailar? Sí, vos sacas de la policía. Se calma él. Bueno, yo estoy tranquilo, me estoy relajando, bailando. Se va a ver yo. Pero primero no diciéndole orden. Hagamos el ejercicio. Vos estás en lugar de Macron o de los ministros de seguridad. El ministro de seguridad, ¿qué decís a la policía? ¿Salgan a parar esto como puedan, aunque haya los muertos que haya? No, vas a terminar, ahí sí vas a terminar. Pero están en esa, Ale. Pero están en esa. Por ahora están tratando de no enfrentarse mediante fuego para no... Imaginate si tenemos 3, 4, 5 muertos más de gente de origen migrante. ¿Cómo evoluciona esto? Lo están tratando de contener, si están deteniendo a miles y miles de personas, muchos de ellos jóvenes, ¿no? Como venimos remarcando. Pero si la fuerza de seguridad hace lo que viene alimentando a través de las palabras a la policía y terminan alimentando la violencia, bueno, estás echando leña al fuego, o estás arrojando combustible a una situación, y ahí sí podés dar inicio a un conflicto mayor que pueda derivar o no en una guerra civil. ¿Y la guerra civil qué tendría que pasar para que esto derive en una guerra civil? Porque acá estamos hablando, barrios periféricos... Y que interviene la política. A mí me parece que si interviene la política... Por eso yo diferencio muy bien lo que decía Alejandro respecto de que interviene un sector de la población que no está motivado políticamente, sino contra las políticas del Estado, que es diferente a una motivación partidaria. Exacto. Hay que, a ver, hay que ir a los barrios populares y realmente prestar los servicios, atender y conocer realmente cuáles son los problemas que no están siendo atendidos. Porque esto evidencia un problema mayor. No es que la gente dice, ¿sabés qué? Quiero salir a incendiar fuego en la ciudad donde vivo. No es que... ¿No existen los punteros políticos allá que van y motivan y pinchan para que esto termine pasando? Pregunto, ¿no existen? La gente común y corriente sale a la calle, salió a la calle porque hacía a prender fuego todo. A prender fuego. Vimos un edificio, si tenemos el edificio... Es que son gente común la que está protestando. Lo que pasa es que son víctimas de generaciones y generaciones de discriminación y de marginalidad. Arrastran, arrastran y arrastran. Arrastran una historia genética. ¿Vos decís que todo el odio que tienen cargado adentro lo terminan manifestando en este momento? Es histórico y se va transmitiendo de generación en generación. Hay algunos sectores que tienen un resentimiento con las potencias colonialistas y son recibidos en esos países, reciben el documento, pero los discriminan, los maltratan, no les dan las oportunidades y ese es el trabajo que falta. Porque una migración bien integrada, te favorece y te fortalece la nación. Perdón, Ale, vimos imágenes hace poquito de ratas en París que estaban pidiendo que hay que convivir con las ratas. Ahora el mensaje del gobierno es aprender, hay que adoptar las ratas. O sea, tenés que armarle.